Hola amigos, estamos aquí nuevamente en un programa de Latin Music para todos ustedes y bueno, hoy tenemos dos invitados de lujo estará con nosotros Daniel René, es integrante del grupo Menudo y MBO y también una chica que la vamos a hacer a dar a conocer porque nos trae grandes sorpresas, Jessica Chirino quisiera una conjunción de música entre ellos dos que nos van a comentar hoy y nos va a presentar Daniel René y bueno, lo que le prometimos, la entrevista con Daniel René gracias por venir a nuestro programa y bueno, aparte es un amigo, compartimos grandes momentos le debía esta entrevista ya que siempre lo teníamos en fotografía, en mi caso pero bueno, Daniel, bienvenido a nuestro programa nuevamente y gracias por la música que has dado en tu corta carrera, pero exitosa ya tenés 27 años, seguís siendo mucha de Roma viejo, viejo sabemos que, bueno, la biografía de Daniel empezó a los 14 con este famoso grupo Menudo comentanos un poquito cómo empezó tu historia musical sabemos que de pequeño, ¿no? claro, imagínate, profesionalmente empecé en Menudo, en MDO cuando me dieron la oportunidad de ser el cantante principal por un disco completo y de verdad que me dieron tremenda canción y tremenda oportunidad y para cualquier miembro de Menudo, ¿no? que hemos sido, creo que más de 40 y pico es tremenda oportunidad, ¿no? y si uno quiere seguir en este negocio, la música es buena escala para seguir arriba y seguir arriba porque un hombre como Menudo no es todo el mundo que tiene su honor de poder decir que uno era uno, ¿no? ya después de eso, estoy ahorita ya después del primer disco como solista en el 2003 con Univision, con Rudy Pérez en el 2007 lancé el segundo que se llamaba, bueno, Daniel René, Adicto que fue un proyecto bien personal para mí el disco fue, no necesariamente fue mi punto a llegar a ser muy necesariamente para la radio, ¿no? con ese disco pero porque fue algo más íntimo para mí y a este disco que estoy trabajando ahorita no solamente es algo completamente diferente en el estilo también porque creo que todo el mundo crece cuando uno va, ¿no? como persona como has dicho, tengo 27 años y ojalá cuando tenga 30 voy a ser completamente diferente también y este disco va a ser tremendo, tremendo catán, ojalá Comentanos a nuestros televidentes a dónde nació Daniel René cómo son sus padres de qué nacionalidad Bueno, yo me considero latino, punto, se cagó pero yo soy cubano-americano tengo mi mamá que es cubana y mi papá que es gringo entonces me han criado bueno, nací en Houston pero me criaron acá en Miami en Coral Gables ahí siguen en la misma casa mi familia y nada, los amo mi familia siempre ha sido como mis rocas, ¿no? que siempre me han apoyado mucho Sí, eso hemos visto lo tenés en tu biografía que tus padres siempre están al tanto de tu carrera sabemos que ahora estás parte de la industria de la música pero también tenés una rica carrera como modelaje Comentanos un poquito cómo es eso de tu estrés del modelaje Empecé a modelar otra vez de nuevo hace un par de años porque me ofrecieron una compañía de ropa hindú la creadora es muy amiga mía y me pidió hacer la imagen de su compañía y le dije, bueno, fine porque eres amiga mía pero yo realmente, si no es por un amigo no creo que modelaje es para mí ya lo hice tantos años empezando los 9, 10, 11, 12, 13 años que ya se me salió del cuerpo ya, ya, yo soy músico ya y quizás actuación eso sí va a seguir viniendo también Bueno vamos en este corte a presentar tu video que nos acercaste y después nos vas a comentar cómo fue la producción nos vas a comentar de esa linda modelo que hizo el video Patricia Rosales Patricia Rosales es tremenda es preciosa la conocí 6 meses antes de hasta saber que iba a ser un video y ahorita la van la verán es espectacular y como persona también es tremenda chica bella cubana, americana también ¿cómo se llama tu video? again bueno vamos con el video de Daniel René y después regresamos con esta entrevista gracias gracias con esta entrevista chau I lived my dream, I lived the lie we seemed You left, erasing half of my being And how I couldn't see what was blinding me Only ever wanting to keep you happy Ooh, for not knowing what I had until I lost it Ooh, how it hurts to watch you walk away and want it Always trying to make you understand me My mistake pushed you away You do what you do and I'll do what I can Should I wait for you to let me in? I'll wait for you to let me in It's true, wish I was your man To love you the best way I can If I had a chance to love again If we had a chance to love again To kiss again Ooh, kiss again Oh, 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 oh To kiss again ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!